costete porque el hombre es un suerte ocupado. Aló, ¿qué tal? Buenas, don René Puente, ¿cómo está usted? Buena, 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 mi hermano, ¿cómo estáis? ¿Cómo está mi guacho lindo? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la salud? Anda, oiga, anda en la micro. Bien, mi hermano, ¿y tú? Bien, mi hermano, mira, mira, acá ando, 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 ando acá en el mall, mira, en el mall dando el corte, comprando una ropita, a los tíos, mira. Rito. Ando en el mall, ando aquí, mira, aquí, no sé, ¿puedes el corte con Chitumare? Ahí en la silla, masaje, viola. Está bien, está bien, está bien. ¿Vos sabés que hay que caerle el corte o no? ¿Cómo está usted? Bien, papito, bien. ¿Cómo está la salud? ¿Está todo bien? Sí, andamos, andamos, andamos gustando. Qué bueno, ¿cómo le ha tratado la vida? ¿Todo bien? Todo bien, papito. Me alegro, oiga, maestro, le mando un saludo, con todo respeto, yo lo admiro, Caleta, ojalá es que le vaya bonito, Dios me lo bendiga y lo mantenga con vida. Gracias. Vacán, bacán. Gracias. Muchas bendiciones, amigo mío, espero que se encuentre muy bien, gracias por participar. ¿Me escucha o no me escucha? Sí, papito, bacán. Gracias. Gracias. ¿Cómo? Gracias. Vale, compañero, gracias. Bendiciones para ustedes, cuídense actos, un saludo, para usarlo. Oiga, un saludo a los fans que lo están mirando, mira, hay 1.400 personas, mánden un saludo a los fans. Un saludo a los fans. Un saludo a los fans que ustedes que lleguen, bendiciones, ahí están ustedes, cuídense, bendiciones. Los quiero. Vaya, vayan a seguir a mi compadre, René Puente, que hace promoción al DM, salud, cumpleaños, girar de pelado el agua, estamos activos al DM. Nada más, activos. Vale, mi muchito, mira, la playa de viejo ahí. La playa. Vos traes por mano mío, oiga, les deseo lo mejor, gracias por participar y espero que en otra oportunidad sigamos transmitiendo, ¿te parece? Sí, papito, bacán. Gracias. Vale, vale, guacho. Un abrazo grande, que estés muy bien. Bendiciones. Lo más grande, lo más grande de mi cabeza, con el teneón. Lo queremos mucho. Vale, vale, rey. Vale, vale, vale.